¡Suscríbete! 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 Sé quién soy Otra borrachera No sé lo que pasó Otra noche más De drogas y alcohol Tengo una mi cabeza Voy perdiendo el control ¿Qué le voy a hacer? No te voy a mentir Es parte de mi vida Aunque no me da feliz ¿Qué le voy a hacer? No te voy a mentir Es parte de mi vida Aunque no me da feliz ¿Qué le voy a hacer? No te voy a mentir Es parte de mi vida Aunque no me da feliz ¿Qué le voy a hacer? No te voy a mentir Es parte de mi vida Aunque no me da feliz No te voy a mentir 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 No te voy a mentir